¡Suscríbete al canal! 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 Y le dice Ay, hasta Kazan ¿Cómo la ve? Bueno Acá vamos a ver Para Chihuahua Y no pude caer más tiempo Sino que tenía un coleguito atrás de mí Y este Pues hay mucho, hasta yo me desespero ¿No? Entonces Continúa Ahí está Carlitos Ahí a la vuelta me la abrí con otra vez Ay, ay, ay ¡Eto que no les! Yo no veo para que el hombre se siente No, no, no Butte Mira fácil Antes de ir a la vuelta ¿No? Cierra ¿Toma? 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 Falta ¿Toma? 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 Pues si va a estar hasta Chihuahua, todo el grado señores, que le hacemos, bueno, preferible no, que estar soportando el calor, no, allá en Mexicali estuvo tremendo, 48, no, yo no vamos a ver de locura imagínate imagínense carlitos le dijo a su compañero cóbrame, cóbrame el otro cliente jajaja valga mi dios está bien carlitos ahí saludo a todos los colegas de la caseta no 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 ¡Sacamos el 8! ¡Fuelters! Ven y participa y se parte de nuestra familia. Suscríbete ya a través de Facebook. Slash Shazam The Trucker. Shazam The Master of 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 The Trucker. Shazam The Trucker. Shazam The Trucker. Shazam The Trucker. Shazam The Trucker. Gracias.